de la bienvenida, que tenga un buen programa y una buena proyección. Lo que sí vamos a tener un problema. A ver, ya empezamos. No sé si voy a estar despierto cuando lleguemos a la hora. Claro, porque ¿a qué hora arrancamos nosotros a las 11? Mirá si un día arrancás dormido ahí. Te prometo que si ves el programa vas a estar muy despierto, Luis. Bueno, ahí lo seguiremos. Luis trabaja todo el día, entonces. Ahí te seguiremos. Gracias, Belén, por todas las cosas ricas que nos mandaste hoy. Yo no te las mandé, te las mandó Jorge, te digo. La verdad, acá también ha dejado. Al matrimonio también. Bueno, y lo mejor con tu programa en República Z. Ay, qué genio que sos, Angelito. Cami Holmes. Vos sabés que estoy en el streaming. Arranca el domingo a las 19 horas en República Z. Son cinco entrevistas a mujeres invencibles. Arrancamos con Cami Holmes. Cami Holmes, Guille Valdés. Sí, Jimena Varón. Jimena Varón, mirá. Sí, Juario y me queda una que tengo que convencer. Me encanta. Todavía, pero está bueno. ¿La conozco? La conoces, pero es difícil. ¿Trabajé con ella? Está medio peleada acá con el señor... Si querés, ya te la digo, mirá. Claudia, pero me está gustando mucho, Claudia. Y si no le gusta mucho. No, y la respeto un montón, pero bueno. Le mandamos un beso a Claudia. Bueno, chicos, último pase. Sí. Estamos todos tristes acá. Y te digo, hay una persona en este estudio que está mucho más triste que el resto. Mentira. No, enfóquenlo, por favor. No, no. Sí. Ahí también, emocionado. No, no, te juro. Pero está... No lo levantamos ni con el champán que tenemos en el estudio. Está triste, Fava. Sí. No te crees. Está apagadito, estás apagadito. Estás triste. Y ya ni no te crees. No te crees nada. Si querés llorar, llorar. Cuchi, 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 cuchi. Acá dice Shally que te va a extrañar un montón. Te voy a contar una cosa. ¿Con quién peleás ahora, con Fava? Fernando, lo queremos, no podemos pelear. Clorinda, que es la mamá de Fava, está preocupada porque dice que lo pelean en el pase. No, le mandamos un beso a Clorinda. Clorinda, no suena. Todo oscuro. No, no, no. Te pone mal, ¿eh? Ya es irremediable, Clorinda. Pero está muy mal, mirá. No, está muy mal. Porque sí, porque estoy mal en serio. Es como esas relaciones que sabés que no te hacen bien, pero... Tóxicas. Pero las necesitas. Las necesitas. Pase tóxicos. Las necesitas. Y bueno, no... Te propongo, te proponemos algo. ¿Por qué no te vas a reconciliar y te abrazas ahí con Shally? Sí, sí, nunca fuiste tan feliz. ¿A qué le ocurrió este acting? Uy, nunca fui... Te cayó no es Tefi. ¿Puedo cerrar mi ciclo en este programa? No le gustó tu acting, dice Tefi. Dándole un beso y un abrazo a Shally. Sí, sí, dale, vas a tomar en la cara. Si llegás, pegaste una corrida por todas las 10 a las picas. Dale, vení. Dale, corre, corre. Vení. Me está esperando la cena, corre. No, no, no. Se va hasta el celular que te lo pueden tomar, eh. No me mueven el celular. Que no le afanen el micrófono en esta cuadra que tiene que correr. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No, 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 no. La señal le ajusta. Tiene que correr este muchacho. Con ese timing. Quiero pedir a la gente de seguridad si puede trabar la puerta. Bueno, no, mientras llega Fava, que va a tardar por... Pero, no, corre, yo no entiendo. Viene con cámara. Es un actor. Es una tortuga. Es una vez que estaba buscando a él. Si hay algo que me gusta de América es que las cámaras te acompañan. Sí, sí, sí. Podemos ver todo. Esa es mi escenografía. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No la dañes. No la dañes. Te ves. Sí. ¿Qué le lleva? Se quiere llevar los chocolates. ¡Ay, trajo! Ah, va con algo, va con algo. Eso me gusta. Eso me tiraba. Me tira besos ya. En un folio. En un folio. Apurate que arranca secreto verdadero. Está enamorado. Claro. Está casado, Fava. No sé, pero está enamorado. No sé, pero los chocolates son para mí una vez que pegué algo. No, pero díte más copas. Hay como seis. ¿Te gusta, Fava? ¿Para mí que te lo hagas, Fava? ¿Para mí que te lo hagas, Fava? ¿Te gusta? ¿Qué te va a gustar? No. Está dudando. Para mí ahí hay alguien. ¿Viene en moto? Dale, ¿qué hace ahí? No, todavía no salió. ¡Está! Está perdido, estamos a una cuadra. ¿Es que es moderno? Ah, le sacaba el micrófono. Claro, si lleva el micrófono. Y encima la gente lo salió. ¡Lo vamos, Fava, le encanta esto! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¿Qué? ¿Los Favitas, la fan de Fava? ¡Pero viene el voto! ¡Viene el voto! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¡Los Favitas! ¿Cómo el bailando se perdió durante años? Claro, hay que se va la Fava bailando. Fava, al bailando, arrancamos la campaña hoy. ¡Los Favitas bailando! No, 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 hay que cambiarlo. Los deportivos casi todos son así. Sí, ¿no? Son grandes personajes. Sí, mejor lo ampliemos. Bueno. Qué molido, hay grandes personajes. Yo voy siempre a saber durería. ¿A quién le hacemos bailar a Fava? ¿Con quién bailaría, Fava? ¿Con Yanira, por ejemplo? No. ¿Con Yanira? No, conmigo. No, no, a mí era ponerme un Bernal que me revuelve. No, claro. Bueno, no, tampoco. Pero ponele... Me encanta que se tomó su tiempo. ¡Ah, sí, él viene, Pancho! Me saluda a la gente. Mira, la gente tiene un calor que se mueve. No, no, no. No le gusta eso. Trae no es un sushi, Fava, ya que estás ahí. Ay, sí, la verdad. Pero es tremendo lo que le gusta. Pero viene desfilar. Viene como un abuelo caminando, dale. No llega más, ¿eh? Podría haber hecho una corridita, ¿no? Mirá cómo quedaron Belén y... Está nervioso. ¿Belén hace deportes este hombre? Supuestamente sí va al gimnasio. Es bastante metro. Es como que no quiere llegar. No. Cuidado con las bicicletas porque pasan a todo lo que... ¿Quién es? No, no, está... Miriam. Es cualquiera lo que está haciendo. Yo le dije, te pecho y le das la mano y te agarra el... No, 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 no cruza más. Ahí va. Dale, Fava. Ah, va con Miriam. No nos escucha, solo peor. Va con Miriam. Va con Miriam, que te trae chocolates. Divino. Va custodiado, Fava. Ahí está el estudio de la red. La gente lo aclama, va dejando gente en el camino. Sí, sí, sí. Ojo que ahí está. Tendremos que haber pedido algo del kiosco. Claro. Uy, ir a la esquina. Parece como George Clooney. Bueno, se viene el momento más emotivo de estos pases. A ver, le vas a dar una desaturas. Para que, Yanni, esperalo acá. Por favor, ahí. Hacé lo que vos quieras. Pará ahí en el medio, por favor, Yanni. Dale un pico, dale un pico. Sí, dale. No, no, no. Sorprendelo, sorprendelo. No, no, dale vos. Te comiste a Fedeval, Yanina. Comete a él. Claro. Vos metele un pico. Cuando entras, pues. Sí, sí, claro. Mirá, la chimata. Tu marido está comiendo a la novena, Ada. Ahí viene. Con Pepe, lo sigue Pepe. Arroba al ejército del AM. Que me alcan. Vamos. ¿Qué ingreso? Ahí entra, ahí entra. Ni los gran hermanos entran así. ¿Qué hacemos con Diego? Bienvenido, Fava, al AM. Bienvenido. Cumple su sueño. De darle un pico a Yanina. Buenas noches. Pico, 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 pico. No, no, no. Yo soy un muchacho correcto, no desubicado. Buenas noches a todas. ¿Qué le trajiste? Buenas noches, Nazarena. ¿Cómo estás? ¿Nazarena? ¿Es chocolate? ¿Te quiere...? ¿Qué? ¿Nos podemos llevar bien a partir de hoy? Ay, sí, me tocaste el corazón. Sí, bueno. Ay, ¿para qué? No sos vos el que te colgaste. No te vas a ver más. De Antin, como hijo de la película. Tienes razón, Martina. Es televisión, Pava. ¿Para qué te querés llevar bien a partir de hoy si no la vas a ver más? Claro. Yo la veo todos los días a ella. Ajá. Porque la radio está acá al lado. Ah, cuando pasa. Y en el fondo, yo creo que a través de Diego Fernando, un poco nos queremos por el fútbol. Se dio caliente conmigo vos. ¡Ah! ¿Vos decís? Ya está. Miren, qué emoción, qué emoción. Ah, por favor. Un folio. Un expediente. Un dos. Para todas. Para todas. Dos corazones. Dos corazones. Ay, que tiene mensajito. Paquita medio derretido, no lo hablas ahora. Marta y Felipe nos contaron. Yo quedo muy mal si se lo... Sí, quedás para el orto. Fijate el mensajito, Yanni. Fijate el mensajito adentro. Tiene mensaje. No lo abra, que hacemos un hecho. La calor lo mató. Mira, el calor lo mató. ¿Quedo mal si se los doy todo a ella? Sí, sí. No, dáselo. No, dáselo. Que van a tener el dedo y las angelitas. Aparte, así tiene más mensajitos. Sí. Yo, para leer. Team Janina, amor. Hacene caso a tu corazón, Fava. Dáselo. Mira, ¿vos sos Team Janina? Sí. ¿Y que todavía te lo estás preguntando? En el fondo, sí. En el fondo, sí. Pero bueno. Si preguntás cosas con el mensaje... Con este abrazo emotivo, cerramos acá. Vos se los recortís a todos. Gracias por... Fuerte el aplauso para... A vos, de nada. Gracias por quererme. No, a vos. Ha sido un placer. Y a Luis y a Belén y a todo el equipo de los invasores. A las 11. A las 11. El viernes puede ser Dente. Hasta 31. Lo vamos a ver. Para mí, chicos, para los dos y para todo el equipo, es un placer compartir el pase de todos estos tiempos. Dale. Espero que con Dente... De el mismo modo. ...sean lo mismo. Pero Luis es un excelente compañero, un gran compañero, un remador del día uno. Y Belén también, sos amoroso. Así que lo mejor para ustedes es el nuevo día. Bueno. Muchas gracias, Ángel, a todas las angelitas. Y Fernando, esto es lo que te va a tocar. No tengo ningún problema. Y déjame decirle, Luis y Belén, que para mí es un honor primero estar en América y segundo estar ocupando el lugar que ustedes deberían conocer. Sabés cómo te remamos este lugar, ¿eh? Por eso. Lo sé, lo sé. Chao, chicos. Que tengan buen programa. Lo mejor. Hasta la próxima. Lo mejor. Y que...